Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió esta semana. Este fin de semana se disputa la final del Guardianes 2021 entre la máquina de Cruz Azul y Santos, dos de los equipos que mejor juegan al fútbol en la actualidad. Los partidos son este jueves y el domingo. Los Celestes tienen un compromiso con la historia, después de que no levantan un título de liga desde 1997, cuando vencieron en la final del torneo de invierno a los Esmeraldas de León, con aquella recordada patada del argentino Ángel David Comiso a Carlos Hermosillo, de la cual hoy se sigue recordando por las circunstancias en las que se dio. Santos, que tiene en el banquillo a Guillermo Almada, es un equipo con un equilibrio que resalta, juega bien tanto a la ofensiva como a la defensiva. Será importante lo que haya logrado en la ida, para tratar de cerrar el partido el domingo en la cancha del Estadio Azteca. El Cruz Azul, aunque fue el mejor equipo del torneo en la fase regular, ha tenido una liguilla complicada, sufriendo para echar a los tuzos en semifinal. Tendrá que quitar de la mente a los fantasmas de su historia reciente para hacer la diferencia. Los que ya obtuvieron su primer triunfo de la campaña fueron los Bravos de León, quienes hicieron un gran trabajo de bateo en Durango ante el equipo de generales, y el hombre más destacado fue el refuerzo que llegó para esta campaña, Anthony Jansanti, quien en la victoria impulsó cuatro de las siete carreras que anotaron los leoneses. De igual manera, otro que se ha mostrado bien a la ofensiva es el bateador Frank Díaz, quien ha conectado cuadrangulares en la fortaleza durante la primera serie. Con este inicio complicado, los leoneses una vez más arrancan cuesta arriba la temporada 2021, esperando mejorar sus números en las siguientes semanas, porque es una temporada corta, apenas dos meses y medio durará. Las mieleras de Guanajuato enfrentan este fin de semana a las aztecas del Estado de México, un partido que sin duda tendrá a las dos mejores quintetas del país, quienes se podrían ver las caras en las finales, así que será un duelo que pinta para ser sumamente parejo. Ya las guanajuatenses han demostrado que están totalmente acopladas, con un poderío ofensivo importante, encabezado por las norteamericanas Kyla Mobley y Yaterra Bonds. Además, a la defensa tienen a Miriam Lara, que es una verdadera pareja. Pues ya se va a definir campeón, Santos o Cruz Azul. Nosotros le llevaremos cada detalle de esta final a través del portal zonafranca.mx. ¡Gracias!